Buenos días, alumnas y alumnos. Sean bienvenidos a esta sesión, esperando que se encuentren bien en sus casas, disfrutando a sus padres y a sus hermanos. La frase que hemos preparado para ustedes dice lo siguiente, no hay peor error en no reconocerlo. Bueno, hemos estado hablando sobre el eje, materia, energía e interacciones. Tema de interacciones, aprendizaje esperado, describe la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo. Secuencia 16, ¿Cómo son las ondas electromagnéticas? Como observamos en la actividad de inicio, el electromagnetismo está presente en una amplia gama de actividades y tiene diversas formas de manifestarse. Ello depende de las características de las ondas. Las ondas modifican de manera temporal el medio en el cual se propagan, pero no transportan materia. Se pueden clasificar en dos clases para su estudio. Ondas mecánicas que viajan a través de un medio material y ondas electromagnéticas que adicionalmente pueden viajar en el vacío. Aquí en el pizarrón mostramos una onda longitudinal y tenemos como ejemplo un equipo de sonido, ondas de sonido. Podemos ver como la fuente se genera, tenemos aquí la flechita, aquí tenemos en esta parte la amplitud, de aquí hasta aquí tenemos la longitud de onda, aquí está la dirección de propagación del sonido. La siguiente, onda transversal. Tenemos aquí un ejemplo, televisión, luz visible, podemos ver como se propaga la onda, podemos ver en esta parte la fuente, en esta parte tenemos la amplitud, de aquí hasta esta parte, o en estas partes podemos nombrarle valle. Arriba tenemos la cresta, aquí también está la cresta, como mencionamos hace un momento, aquí tenemos la dirección de propagación y es una onda transversal en la televisión y equipo de sonido se produce la onda longitudinal. La actividad que hemos planeado para ustedes, para esta ocasión, lo presentamos aquí en el pizarrón. Lee las lecturas ondas de que y el espectro electromagnético, página 164 a la 166 de tu libro, responde. Número 1. ¿Qué es una onda electromagnética? Represéntalo con un dibujo. Número 2. ¿Quién fue el primero en producir y medir ondas electromagnéticas originadas con bobinas? Número 3. ¿Cuál es el valor de la velocidad de propagación de la luz? 4. ¿Qué es el espectro electromagnético? Represéntalo con un dibujo. 5. ¿Quiénes emplean ondas largas para funcionar? 5. ¿Quiénes emplean ondas largas para funcionar? 6. ¿Quiénes emplean ondas largas para funcionar? Gracias.